¡Feliz lunes, 5 con 30 minutos, mi querido Pedrito! Estamos con un... ¿Cómo estamos? Con todas las hierbas que nos trajo... En vivo y en directo. Exacto, en vivo y en directo. Hoy tenemos todas las hierbas que nos trajo Pedrito porque vamos a aprender a hacer moñitos de saumerio con distintas hierbas que son sumamente poderosas que desde nuestros antepasados existían los saumerios y las hierbas. ¿Qué necesitamos, Pedrito, para estos saumerios? Para que la gente empiece a buscar. Todo lo que usted tenga en su casa, en su cocina, para hacer los ataditos de hierba. Yo le voy a recomendar, por ejemplo, yo tengo aquí chascú, tengo romero. ¿Para qué sirve el chascú? El chascú, la negría, entusiasmo y para la comida. ¡Qué rico el tomillo! ¡Fabuloso! Ya, ¿qué más? Ahí tenemos los ingredientes. Ahí tenemos ingredientes que ustedes pueden tener fácilmente en la casa. Va a ir a buscarlos mientras tanto laurel, anís, ruda, tomillo, romero, cáscara de ajo, cáscara de cebolla, salvia, eucalipto, palito de seco, cualquier palito seco, Ramita. Flores de aní. Sí, pitilla o hilo rojo, ¿o no? Sí, cualquier color. O cualquier hilo que tenga. Sáquenle una foto a la pantalla y vaya y prepare todas las hierbas que tenga en su casita porque en el segundo bloque vamos a aprender a hacer moñitos de saumerio. Muy bien, aquí yo les voy a explicar lo que vamos a hacer, que son los ataditos de hierba, no sé si usted los ha visto, así con una pitillita y después se prendan y con eso vas a ahumar toda la casa. Son maravillosos. Eso vamos a aprender hoy día en nuestro programa Pedro y Pancha en el segundo bloque y mientras tanto usted puede hacer las preguntas, las dudas, ocupe lo que usted tenga en su casa. Pero estas son las hierbas que yo les recomiendo. Exacto, vaya a buscar lo que usted tenga en su casa, el hilo y mande todas las preguntas para que Pedrito le vaya contestando para qué sirve cada hierba, porque el poder de las hierbas es milenario. O sea, antes de Cristo hacíamos a un merio, los egipcios, así que no es algo que estemos inventando nosotros, es algo que lleva mucho tiempo. El poder de las plantas desde Sumeria. Que se usaba. Partamos con la conexión, Pedrito, querido. Bueno, hoy día, como todos los lunes, estamos con el arcángel Jofi. Jofi, usted sabe, es belleza, así que el rayo blanco que entre por nuestro chacha coronario, pase por el cofesín y despierte la belleza de nuestra naturaleza en nosotros. Vamos respirando. Bueno, hoy, como todos los días, en nuestro programa Pedro y Pancha, ¿la invitación cuál es? Abrir una pequeña puerta y pasar al mundo extraordinario. Una hora al día, usted tiene la posibilidad de salir del mundo común y entrar al mundo extraordinario, donde pasan las cosas que no suceden las otras 23 horas del día. Este es el lugar de los milagros, de la sanación, de los ángeles, del mundo extraordinario, donde pasan las cosas más maravillosas de la vida. Exactamente, el mundo extraordinario, donde usted puede cocrear lo que usted quiera. Pasamos, entonces, Pedrito Alorosco, porque es lo más esperado de la semana, por supuesto, el signo de Aries, que es el primero del zodíaco, signo fuego, un signo maravilloso de grandes líderes, excelente para el trabajo. También son, mi padre era, era Aries, un signo de fuego muy potente. Panchita, con la varita mágica, tome la energía cósmica y dele un golpe al mazo de talón. Muchas gracias, con su energía maravillosa. Y aquí tenemos para Aries. Mire qué belleza, el nueve de oro, todos los recursos, todo lo que usted necesita, hoy día está a mano. Llegar y tomar la vida en este mundo extraordinario, le ha premiado por los otros días que quizás estaban un poco alicaídos, un poquito quizás enfermizos. Hoy día toda la energía está con ustedes. Mire qué linda se ven las hierbas, qué amarillo, es el poder de la naturaleza. Muy bien, y el consejo para los Aries, Pedro. Bueno, el consejo para los Aries, usted sabe que la rueda zodiacal comienza con Aries. Ustedes son los pioneros, los que abren caminos, los que van delante, los que iluminan. No se olvide de esa fuerza poderosa que ustedes tienen de ser el número uno. Bueno, perfecto, mi Pedro, querido. Usted es Tauro y yo también. ¿Cómo se le viene a los Tauros estas exigentes 24 horas? Porque hay que recordar que este tarot dura 24 horas. Bueno, el nueve de basto. Es un momento para soltar, para descansar, para soltar sobre todo. Descansar, dejar atrás todo lo que vivió el fin de semana, ya lo vivió, lo agradece. Exacto. Y hoy día, día lunes, comienza con una energía exquisita. ¿De gratitud? Sáquese de la mochila todo lo que pesa. Levante, tenga una actitud. Como recién nacido. Así que los Tauros, hoy día, a sacarse de la mochila todo lo que ya nos sirve, nos pertenece y que ya pasó. Muy bien, Pedrito. Gran consejo. Usted es signo aire. Bueno, vienen los géneros. Pero falta el consejo. Ah, el consejo de Tauro. Muy. Muy. Perdón, tú ya acelera todavía. No. El consejo para Tauro. Sensualidad, naturaleza, días de sol, lluvia. Tauro siempre está feliz cuando puede estar con la madre tierra. Así que usted, a ver, hace un árbol, recoja las hierbitas del jardín. Respire, vea el atardecer, vea la nochecer, las estrellas. Conéctese con la naturaleza. Ese es su mundo. Exacto. Ahora sí que vamos con Gémenis. 21 de mayo al 20 de junio. Signo Gémenis, elemento aire. Bueno, tenemos aquí al Rey de Bastos. El Rey de Bastos es pura fuerza, pura luz. Pura creatividad. Pura energía. Así que los Gémenis están en un buen camino porque están creando. Están haciendo algo para hacer un gran cambio en sus vidas. Un cambio que va a ser 180 grados. No van a ser los mismos después de hacer esta decisión, de tomar esta decisión, de hacer este gran cambio que les corresponde ahora en esta temporada de otoño. Maravilloso. Ya saben los Gémenis, no hacer ningún cambio. Hacer todos los cambios. Ah, al revés, hacer todos los cambios. Eso. ¿Y el consejo? Y prepararse para el gran cambio de este año, que es antes que llegue el invierno. Muy bien. ¿Y el consejo para los queridos Gémenis? Encienda la chispeza que tienen los Gémenis. Los Gémenis son muy creativos, rápidos, buenos para el chiste, buenos para encontrar la salida. Ahora, encienda esa chispeza porque la va a necesitar. Perfecto. Signo cáncer, elemento agua, Pedrino. Muy bien. El caballero de bastos. Los cánceres han tomado un camino determinado. Nadie los va a detener porque cuando les da por algo, siguen, siguen, siguen y va a tener mucho éxito en ese camino. Bueno, este es un gran, gran momento para cáncer, ya que la determinación los va a llevar hacia la meta. Pero el camino también hay que disfrutarlo. El proceso, estupendo. No hay que ir acelerado, hay que disfrutar el proceso. Sí, como va ese caballero de bastos, disfrutando de todo lo que está sucediendo. Perfecto. El consejo. Consejo. Usted, el elemento agua, la sensibilidad, conéctese con el corazón de los demás. A veces, en este tiempo en que el basto lo lleva por un camino determinado, usted pierde conexión con lo sensible de los demás. Y puede, a veces, pasar a llevar a otras personas sensibles. Tenga calma, hable pensando. ¿Esta persona le va a servir lo que yo voy a decir? Hágase esa pregunta. Hay que tener ojo con lo que uno dice. Bueno, usted se preguntará, para todos los que se están integrando, ¿para qué tenemos todas estas hierbas poderosas? Bueno, porque Pedro nos va a enseñar en el segundo bloque a hacer moñitos de saumerio, con el poder de las plantas. Así que vaya a su jardín y saque todas las plantas que tenga a mano. Ahí tiene que, Pedrito, ¿qué tienen que tener? Bueno, vamos a trabajar con laurel, aní, ruda, tomillo, romero, cascaritas de ajo, cascaritas de cebolla, salvia, eucalipto, palitos secos, pitillas. Y vamos a armar unos moñitos, como dice la panchita, que a veces ni siquiera uno los enciende. Los pone ahí en el escritorio y empiezan solo a emanar esa energía. Así que prepare sus preguntas, ¿para qué sirve tal hierba? Todas las dudas que usted tenga sobre los moños de saumerio, empece a mandarlas ya al más 569-748-86520. Pueden mandar un video, un audio o nos pueden escribir a nuestro Instagram. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Laurel, anís, ruda, tomillo, romero, cascaritas de ajo, cascaras de cebolla, salvia, eucalipto, palitos secos, pitillas. Y si tiene otras cosas, botones de rosa, palitos de rosa cuando las ha cortado, lo que usted tenga en su casa, todo va a servir. Todo sirve, todo sirve. Así que vaya a ver todo lo que tiene y lo trae para que en el segundo bloque aprendamos a hacer los moñitos de saumerio. El evento fuego es el Leo, los Leo, como van a estar las próximas 24 horas, el signo de Leo. Oye, el signo de Leo está en su salsa. La reina de basto, mucha energía, fuego, sensualidad, amor, acción. León, oh, Leo empieza la semana con mucha, muy motivado, con mucha energía, la kundalini moviéndose por todo el cuerpo. Está movido. Qué rico, Pedrito. ¿Y el consejo de los Leo? El consejo de los Leo. Yo sé que ustedes son regidos por el sol. Y justo en estos días a veces el sol no está. Pero en su corazón nunca se oculta el sol. Así que en los días oscuros usted emane esa luz dorada del corazón y se va a sentir contento. Y las personas que están al lado suyo van a sentir esa energía de luz. Muy bien, Pedrito. Signo de elementos tierra. Los Virgos. ¿Cómo van a estar los queridos Virgos en este día lunes? El page de pentáculos. Puede que los Virgos hayan pasado una noche regular. Quizás se preocuparon, despertaron con preocupaciones. Pero ya a medida que el día se ha ido desarrollando, los Virgos han encontrado la fórmula para sentirse motivados y hacer un cambio de switch en su mente. Muy bien. Están contentos, están confiados. Manejan la mente ahora. Sí, están confiados y saben que la Divina Previdencia no los va a abandonar. ¿Y el consejo de los Virgos, Pedrito? Bien, el consejo de los Virgos. En estos días sea muy creativo. La creatividad es fabulosa. El arte sana todo. Si el arte no sana, no es arte. Así que cante, pinte, haga estos ataditos, use la artesanía, la creatividad. Y la creatividad también, la gratitud. Maravilloso, Pedrito. Y ya me dijo el consejo, por supuesto, que tienen que aprovechar de conectarse con el arte. Los queridos Libra, elemento tierra. Aire. Aire, aire siempre se me confunde. Está bien. Los Libras, ¿cómo van a estar este lunes? Ya. Andan un poquitito... Iba a decir... ...espada. Como que de repente la mente de los Libras es tan finuda. Uf. Que quiere que todo sea perfecto. No admite ni siquiera un cabello de ángel de error. No, por Libra. Si la vida es así, en el pasto sale maleza, las flores le salen bichitos y la vida tiene una parte de imperfección y hay que amarla tal cual. Uno tiene un lado diferente que el otro. Exactamente, un pie más largo que el otro. Libra, acepte la vida como es y alérese. Disfrute. Eso, porque amanecieron un poquito con el seño fruncido. ¿Y el consejo de nuestros queridos Libras, Pedrito? Ustedes son hijos de Venus. La vida es para ser feliz. La sensualidad mueva el cuerpo. Baile, danse. Levanten los brazos, porque hace súper bien levantar los brazos. Y sienta su cuerpecito. No se quede ahí sentado, pero rumiando. Bueno, el evento agua. Los escorpiones. El escorpión sale con una carta fabulosa. Qué rico. ¿Cuál es? La templaza. El mago. Ah, el mago. El ángel del mago. Creativo. Con su varita mágica. Hace para allá, para acá. Con la copita. Con el oro. Con este. Va haciendo. Uh, los escorpiones hoy día están maravillosos. Así que no se pierdan al ratito. Que vamos a hacer estos ataditos de hierba. Para que usted también se conecte con su propia magia. Consejo para el escorpión. Usted que ve debajo del agua. Si siente que tiene que hacerme un recado a algún amigo. Decirle algo que esté intuyendo. Páselo por las preguntas importantes. ¿Le va a hacer bien ese amigo lo que voy a decir? ¿Es verdad lo que le voy a decir? Tiene que enterarse de eso que yo estoy intuyendo. Si las tres cosas son sí, hable. Perfecto. Y el consejo para los... Ese. Ah, ya le dije. Piense. Que piense lo que va a decir. Claro. Perfecto. Porque a veces son muy intuitivos. Y llega mi panchita. ¿Sabe lo que estaba pensando? Uno tiene que antes de decir lo que estaba pensando. ¿Le va a hacer bien a la panchita? Se tiene que enterar de esto. ¿Es verdad lo que le voy a decir? Ya. Bueno, ya sabe. Prepare su pregunta para el segundo bloque. ¿Por qué? Porque estaremos aprendiendo a hacer moñitos. Moñitos de saumerio. La brela. Con el poder de las plantas. Porque los moñitos de saumerio, para que sepa, se hacen desde la antigüedad. ¿Desde qué años aprendieron? De la sumeria, del comienzo de la civilización. Exacto. Así que hoy día aprenderemos a hacer con las hierbas que usted tenga en su casa. Así que manden su pregunta a nuestro WhatsApp, más 569-748-86520. Manten un audio, un video. Escríbanos a nuestro Instagram, porque todas las dudas, para que aprendamos todos los significativos y el poder que tiene cada planta. Así que manden su pregunta, porque estará muy entretenida el segundo bloque. Aquí, directo del pedazón. ¿Alguna receta que darle a la gente? Sí, la receta más importante es, diga la panchita. Lo que tenga, po. Lo que tenga usted, los ingredientes que ustedes tengan en la casa. Así que tienen laurel, romero, anís, ruda, tomillo, canela, cáscaras de ajo, cáscaras de... Pétalos de rosa seca. De cebolla, los pétalos de rosa, los palitos. Cualquier hierba, cualquier cosa que tenga nos sirve para todo. Anís de estrella. Este, palo, esto, clavo de olor, todo, 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 canela. Uno siempre tiene en la casa. Así que, ah, y hilo. El hilo que tenga, si tiene pitilla, si no, un hilo rojo, lo que usted quiera. Amarillo, verde, el color que quiera. Signo de fuego. Como van hasta los sagitarios, Padrito. Los sagitarios hoy día amanecieron un poco melancólicos. Eso les da un carácter tan dulce, tan amoroso a los sagitarios, que son de fuego y siempre están con esas flechas. Hoy día tienen un corazoncito como que lo hubieran pintado con miel. Siempre están llenos de entusiasmo los sagitarios. Sí, hoy día dulce, cariñoso, muy, muy amoroso, lleno, lleno, llenitos de amor. ¿Y el consejo, Pedrito? Consejo para los sagitarios. Consejo para los sagitarios. Ustedes que son signo de fuego, manténgase fuego encendido. Por muchos problemas que puedan haber, usted con ese fuego, con esa torcha encendida, va a sobrepasar cualquier obstáculo. Perfecto, Pedro. Perfecto. Signo Capricornio, elemento tierra. Bueno, después del Día de la Madre, los Capricornios quedaron prendados de esa energía. Todavía están pensando en la Emperatriz, en su mamá, en la Madre Tierra, en la Madre Luna, en todas las madres, en su mamá, en sus abuelas. Están totalmente tomados por la energía femenina. Excelente hijo son los Capricornios. Sí, y están tomados por la energía femenina y eso atrae, ¿qué? Fecundidad, abundancia. Creatividad. Prosperidad, opulencia. ¡Uy, maravilloso! ¡Qué linda esa palabra! Opulencia, todo. Salud, amor, dinero, felicidad completa. Así que, para que aprendan lo que es la opulencia, porque la opulencia, no todo el mundo sabe, Pedrito, lo que es. El significado de la opulencia. Bueno, ¿y el consejo para los Capricornios? Bueno, el consejo para los Capricornios es que no se olviden también poner los pies en la Tierra. Por más que se hayan ido a la estratosfera de las Madres, pise la Tierra hoy día quizás a patita pelada y sienta esa energía que viene de lo profundo de la Madre Tierra y hágala llegar hasta su chacra coronaria. ¡Maravilloso! Signo de aire, acuario. ¿Cómo van a estar los acuarios, Pedrito? Los acuarios hoy día están felices en su propio mundo, en el mundo mágico de los acuarios. Igual como estamos nosotros aquí, en el mundo extraordinario, donde todo puede ocurrir. Los acuarianos han abierto una puerta a la felicidad y hoy día están danzando a la vida. Perfecto. ¿Y el consejo para los acuarios, Pedrito? Los acuarios que son visionarios, cuando se cierra una puerta en la vida, los acuarios saben pintar 20 ventanas. Entonces, con esa creatividad inmensa que tienen, nunca se achacan cuando la vida les pone un obstáculo. Al contrario, sienten que son oportunidades. Mira que bien, buen pensamiento. Signo Piscis y nuestro regalón, el de nuestras madres. Ya, el arcano 13. El arcano 13. Los Piscis están experimentando un cambio muy profundo en sus vidas. Ya sea en el trabajo, en el amor, consigo mismo, físicamente, en todo, hay un cambio. No lo rechace. Acepte los cambios. Los cambios son fabulosos. No hay que tenerles miedo. Hay que aprovecharlo y fluir con los cambios porque Dios sabe por qué hace las cosas. Eso. Y el consejo para nuestros Piscis, Pedrito. El consejo para los Piscis, la benevolencia, la bondad, la generosidad, son sus banderas de lucha. No lo olvide. Bueno, ya lo saben. Hemos dado el horóscopo completo en el segundo bloque. Preparen sus preguntas. Mándenos sus preguntas en más 569-7488-6520. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Ya están llegando todas las preguntas para nuestro Saumerio. Y vamos a leer la primera, Pedro. Ya. Valeria. Hola, Pedro y Pancho. Mira qué buena. Una pregunta. ¿Sirve prender incienso para purificar la casa? Claro que sirve. Pero hay que tener cuidado. No cualquier incienso sirve para la casa. Esos inciensos que nosotros compramos, así que sea, una champa, todo eso, son para el exterior. No para el interior porque tienen mucha pólvora. Lo mejor es hacer sus propios Saumerios o, si quieres, incienso para dentro de la casa, trate de comprar los inciensos japoneses, que son los verdaderos artistas del incienso. Son unos aromas muy suaves. Y que no duele la cabeza. Y no tienen pólvora. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa comercial, mi Pedrito, y ya volvemos con más Pedro y Pancho. Y en el segundo bloque estaremos aprendiendo a hacer los moñitos de Saumerio. No se despeguen las pantallas de temas. Bueno, ya de vuelta con más Pedro y Pancho en vivo y en directo. Y hoy tenemos un programa, el segundo bloque, vamos a aprender a hacer los moñitos de Saumerio con plantas poderosas. Pedrito, ¿qué planta hay que tener? Aquí está la receta. Leámosla. Bueno, estas son las plantas que yo... le viven el cumpleaños de Saumerio. Vamos a ver el posible. No. No. Gracias. 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 ¿Cómo partimos? Yo ya partí porque usted sabe que soy un poquito ansiosa. Mire, yo cuando podan en mi casa cualquier cosa, yo pesco las plantitas y las guardo en un lugar seco, las ato, ya ven, las pitillitas ahí, cabecita abajo y las dejo secar. Para después yo tener todo mi material a mano. ¿Cómo vamos a armar esto? Mire, usted por ejemplo con una corteza de eucalipto. Sí, yo ya agarré. Ya. Después va a poner unos ataditos de hierba. ¿Qué hierba puede ser? Ahí. Ya, después le puede poner, por ejemplo... Unos clavitos de olor. Unos clavitos de olor, los sujeta ahí. Un anís estrella, mire, mire qué lindo el anís estrella. Ya. ¿Para qué sirve el anís estrella, Pedrito? Ay, el anís estrella te da una energía muy rica. La casa lúdica. Recuerda la infancia. Mire este atadito de ajo. Mire, también lo voy a poner ahí. ¿Para qué sirve el ajo? Oh, el ajo ahuyenta. Todas las malas energías que se le puede ocurrir ponerse en su casa. Aquí vamos a poner otra hierba. Mire, cascaditas de ajo, cascaditas de cebolla. Tomillo. ¿Para qué el tomillo? El tomillo atrae a los elementales positivos. Ya, mira. Acá. Maravilloso. Acá hay un atadito múltiple. Tiene... ¿Este qué es? Ay, qué rico salvia. La salvia es atrae a las hadas. Mira qué lindo cómo va quedando este atadito. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ah, yo le parto. Espera. Tiene salvia. Tiene chascú. ¿Conoce el chascú? El chascú es maravilloso. Huele como los dioses. Qué rico para la comida. Y para los saumerios el chascú es... Es una hierba que dan en el sur. ¿Y no me iba a cortar? Sí, ya le corté. Ah, ya. Se me anduvo cayendo, pero... El tomillo en el sur lo llaman chascú. ¿Qué es un...? Yo la yo. Ya. ¿De dónde hacia dónde? Aquí, mira. Ahí, ya. Ahí usted empieza a darle vuelta. Bien apretadito. Lo más apretadito que pueda, ¿ya? Mire qué rico. Esto va a quedar maravilloso. Como les digo, usted... Con lo que tenga. Con lo que tenga. Y otra cosa. Córteme otro poquito, Panchita, por favor. Te corto otro poquito de esta pancilla. No siempre esto uno los enciende, porque... Oh, mire, Panchita, huela. ¡Diquisito! Esto lo pone usted en su oficina, por ejemplo, arriba del vestitorio. Todas las personas que van a entrar van a decir... Uy, que huele rico, fresquito. Acá, mire. No, ya sé tan bien la hierba. Ya. Y lo vamos a anudar. Por ejemplo, rosas. Los botones de rosa quedan... ¿Para qué sirve el botón de rosa? Amor, amor. Para atraer el amor, ¿no? El amor, la sensualidad. La sexualidad. Para eso ya mejor ponerle unos ramitos de pimienta. Mire que me quedó lindo mi atadito. ¿Pimienta para qué, eh? Para la sexualidad. Ah. Aquí tengo otro. Mire que lindo quedó este. No, maravilloso. Y puede ser de cualquier tamaño. Aquí... Mientras estamos terminando nuestro... Mira este. Vamos a leer algunas preguntas de nuestro público. Mira este que tiene botoncitos de rosa. Ve allá, Kelina, a ver. Cualquier tamaño. Hola, saludo. Ahí, ahora lo veo. Soy de Rancagua. Me encanta su programa. Nos hacen muy bien. Los veo con mi abuela. Y tienen demasiada... Ah, que tiene demencia senil. Y quiero ver que hay algún saumerio que atrae recuerdos o refresca la memoria. Por supuesto. No hay ninguna hierba mejor para eso que el romero. El romero te da los recuerdos de la infancia, refresca la memoria, despierta la memoria también. Todos los días, todas las personas debiéramos oler romero. Porque el romero mantiene siempre la memoria despierta. Oye, el olor, Pedrito. Es exquisito. Y es bueno también cuando uno hace un saumerio y pasárselo uno. Sí, con cuidadito. Con cuidadito. Porque estos son volátiles porque como son hierbitas que están sueltas, pueden soltar alguna chispita. Alguna chispita. Esto es lo mejor que yo les puedo enseñar en este mundo extraordinario. Porque aquí ustedes pueden hacer un aseo en su casa que no lo va a hacer ninguna aspiradora, ninguna escoba, a pesar que igual hay que limpiar. Pero esta es una limpieza áurica, una limpieza del alma de su casa. Y huele maravilloso. Este lo atamos en la mañana con hilo rojo, pero lo puede hacer con el hilo que quiera. Con hilo que tenga. Y como ven acá que tiene botoncitos de rosa, tiene laurel, gruda. Hoy me estrellan y se me trae. Todas las cosas que usted va a poner, las cosecha primero y las deja secar. Vamos a leer otra pregunta, Pedrito. Eugenia, a ver. Eugenia. Hola, mi consulta. ¿Qué hierbas son buenas para dormir, para dejar en el dormitorio? ¿Qué hierbas puede poner en el dormitorio ella? Mira, lo que yo te recomiendo es hacerte una almohadita, un saquito así tú misma, te lo puedes hacer, lo coces así con hilo y le dejas una ventanita abierta. Y lo llenas, ¿sabes con qué? Con lavanda. No, y aceite de lavanda también puedes tomar, es muy bueno. Claro. Y tomar hay que tener mucho cuidado con los aceites, porque tienen que ser biotipeados y no pueden tener efectos mortales. Ah, hay que surcir entonces la almohadita para que quede bien cerradita y tú la pones debajo de tu almohada. Vas a dormir como una guaguita recién nacida. No sé si la guaguita recién nacida duerme muy bien, pero vas a dormir como un bebé. Pedrito, hay otra pregunta. ¿A qué hora es bueno saumar? Yo sé que es de día. A mí me gusta saumar de día. ¿Por qué? Máximo hasta el atardecer. Siempre que tiene que haber luz, ¿no? Claro, tiene que haber luz, porque este es una experiencia luminosa, es un ritual de luz. Entonces tiene que haber luz, no lo hagas de noche. Yo por lo menos nunca saumo de noche. No, todos los saumadores profesionales dicen que tiene que ser de día, porque en la noche hay otro espíritu. No que sean malos, pero tienen que ser. Mira qué lindo el fuego. Moñito, nos quiere hacer una pregunta, Pedrito. A ver. Mira, yo también recomiendo... ¡Wow! Hola, esperemos un segundo. Hola, consulta. ¿El saumerio lo puedo dejar en una bolsita de gasa, cariños? Desde Valdivia. ¡Saludo al sur! Por supuesto que lo puede dejar en una bolsita de gasa, pero no encendido, apagado, como para guardarlo. Sí, porque la gasa es plástico, uno puede estar prendiendo plástico. Mira, yo les voy a hacer algo... Pedrito, perdón que te interrumpí, tú estabas diciendo algo. No, no, no. Nunca me interrumpe. Esto es algo que aprendí de un abuelo en la selva peruana. Primero, el saumerio tiene fuego. Cántale al abuelo fuego. Abuelito fuego, danos tu calor. Amor, abuelito fuego, llénanos de amor. Uno honra el fuego primero, y después viene el humo. ¿Tabaco pueden ponerle también? También, tabaco maravilloso, y si es de la selva, mucho mejor. ¿Para qué el tabaco, Pedrito? El tabaco es para honrar a la Madre Tierra, para venerarla, para agradecer todo lo que la Madre Tierra nos da todos los días, de comer, de beber. La Madre Tierra es nuestra madre. Claudita en Instagram, a ver. Qué rico hacer ataditos. A veces los hago y los dejo colgando, dando su aroma. Cuando quiero y necesito, los prendo. Ay, qué rico, Claudia. Buena, buena, Vito. Romero, lavanda, canela, laurel, carcaritas de ajo, de todo un poquito. Me encanta saumar. Amo saumar. Mira qué bien, Claudita. Yo igual que tú, amo saumar. Siempre tengo mis ataditos aquí. Este maravilloso de salvia blanca. Me lo trajeron de regalos de Estados Unidos. Oiga, ¿sabe qué es súper importante? A todas las mamás, que a veces estamos preocupadas por nuestros hijos, que queremos que ellos les vaya bien, saumar y saumar la pieza a los niños. Saumar la cama, los clósetes, debajo de la cama. Oye, tenemos muchas preguntas, Pedrito, que están llegando. Vamos, nosotros nos quedamos haciendo estos saumerios, moñitos. Me gustan las hierbas fuertes cuando uno tiene que expulsar algo. A la vuelta en comerciales ya volvemos con Panchita a seguir aprendiendo de la naturaleza. Exacto. Vamos y volvemos. Acá estamos, felices. Toda la tanda comercial hemos estado haciendo saumerios. Es sumamente entretenido. Aquí está todo el equipo haciendo sus moñitos. Hasta los camarógrafos están aquí haciendo moñitos. Tenemos muchísimas preguntas. A ver, hay una pregunta de Betsy. Mira cómo quedó mi moñito. Hermoso. ¿Qué hierbas son buenas para la pasión en el amor y que la armonía se mantenga en ese sentido, en el sentido del hogar? Bueno, yo te recomendaría hacer con rosa seca. Te doy un dato. Mira, en las tiendas chinas venden un té de botones de rosa. Precioso, son unos botoncitos de rosa así chiquititos y un frasco así no cuesta tanto. Hazte un atadito con hojitas de eucalipto frescas y adentro le pones toda la rosa. Y lo dejas que esas hojitas se secan muy rápido. En una semana ya las tienes secas y las prendes. Te va a limpiar el hogar y también va a encender la pasión que está un poquito apagada. Póngala debajo de la cama, ¿no es cierto? Sí, y también le puedes poner unos granitos de pimienta. Eso, y pásenla por el closet de su amado, por la ropa, por los zapatos. Mira, que se me olvidó poner a los ataditos. Yo le puse. Ah, copal. Oh, qué cosa más rica el copal. Mira, así que es mi atadito. Precioso. Con tuti. Vamos a otra pregunta, la Clau. Clau Canales. Algo para quitar la pena. Acepta algo para quitar la pena la Clau Canales. Para olvidarme de ti es de cultivar la tierra. Bueno, también Clau... ¿Se acuerdan de la Violetita con esa canción? Bueno, manzanilla. Manzanilla, ¿saben por qué? Porque la manzanilla recuerda a la mamá. Entonces, la pena, claro, ¿y quién mejor que la mamá? Aquí está la manzanilla. Sí. Mira qué rico el olor del copal. Manzanilla te va a sanar la guatita, te va a sanar también el corazón. ¿Para qué sirve el copal, Pedrito? Mira, el copal es una resina que viene de México. Y dicen que el copal recuerda todas las encarnaciones en que uno fue saumador, saumadora, sanador, sanadora. Y trae también al ambiente medicina, calma, sana. La mente queda planita y el corazón lleno. Yo los martes hago saumerio en el día. Mira, otra pregunta, así que este lo voy a usar mañana. La May, ¿cuál es la diferencia entre el saumerio con hierbas o prender incienso? Saludos de Calama, saludos a Caloma, Norte, Chile. Mira, los inciensos son más bien aromatizadores. Y ojalá sean japoneses. ¿Por qué se los digo? Porque los otros inciensos son maravillosos, pero son para prenderlos en el balcón o afuera en el jardín. ¿Por qué duele la cabeza, Pedrito, por favor? No, porque son devocionales. Son para afuera. La gente los prende en la entrada de los templos. Pero adentro de la casa use saumerio hechos por usted o inciensos japoneses. Morning Star es la marca que llega aquí a Chile. Mira, Pedrito, se las sabe toda. Cada día le estoy poniendo más otra pregunta. Ahora le puse un poquito de romerito con una flor. ¡Qué rico! ¡Ruda! Rudita, ya le puse. Miren, ahí tiene de todo, de todo. Chiquillos, ¿hay otra más pregunta, equipo? Hola, Mati. Hola, buenas tardes. ¿Qué hierba podría prender para darle a mi abuelita, para darle los dolores musculares? Somos de Curacabí. Y saludos, a ella siempre los ve. Se llama Elizabeth. Saludo, Elizabeth. Qué rico que estemos acompañando. ¿Qué puede darle el viento a su abuelita? Mira, yo tengo mucha fe en lo que calma. ¿Cuáles son las hierbas que calma? El chascú y la manzanilla. Esos son los ideales. Ahora, si tienes un poquito de salvia blanca, de esas que se le ponen a las tallariñas con mantequilla, maravilloso. Con esas tres va a quedar listo. Y haces el atadito no tan grande como estos, por ejemplo, que los compro en la feria orgánica. Más flaquito, más chiquitito. Y lo haces con manzanilla, con chascú. Clavito dolor. Clavito dolor. Oh, échale nomás. Vamos a ver. Para calmar. Todo lo que calma, lo que baja. Lo que calma, la cabeza de la malla, ¿ves? Yo saumaba, yo saumeaba cuando niña con azufre, flor mira, pétalos de rosa, incienso blanco, hoja de ajo para el amor. Bien. ¿Estamos de acuerdo, Pedrito? Estamos de acuerdo, pero esto son cositas para saumar acá, adentro de los saumadores. Oye, aquí tú puedes poner, ¿no es cierto?, un poquito de azufre, pero muy poquito, porque el azufre también es venenoso y puede uno hasta desmayarse. ¿Dónde uno consigue? ¿Para qué sirve el azufre? El azufre lo venden en todas las tiendas de saumación. ¿Para qué sirve? Para desinfectar potente. Es como que ¡guau! Es un desinfectante poderoso. La cúrcuma también, yo le digo que es muy buena desinfectante. Sí, pero no sé si para los saumerios, porque la cúrcuma es más bien polvo, esa la puedes preparar en un remedio muy bueno que se llama leche de oro. Otra cosa. Dele, dele, mi Pedrito, yo le saumeo. Bueno, la cúrcuma yo no la usaría tanto en saumerio porque seca y el polvo no va a prender. Sí la usaría como remedio, hay un remedio que se usa en las mañanas, maravilloso, que viene de los Vedas, leche con una cucharadita de cúrcuma, un poquito de pimienta, usted la retira del fuego y después le echa una cucharita de miel. ¡Guau! Esa se llama leche de oro, sana hasta los tuétanos. Pedrito, el Palo Santo dicen que está en extinción y que solamente se prende para hablar con los espíritus. Sí, el Palo Santo yo lo he tratado de dejar de lado porque como está en extinción, ¿para qué vamos a cooperar con que sigan cortando Palo Santo? Yo trato de no comprar Palo Santo. José Miguel. ¡Hola, doble peje! ¡Qué buena! ¡Buen nombre, chica! Tío Pedro y Panchita, saludos desde Santiago Centro. Bien, saludos a Santiago Centro y tan rico barrio. Quiero saber la forma correcta de pasar el saumerio en la casa y en el cuerpo. Gracias, saludos para todos. Gracias a ti. Bueno, en la casa tú tomas esta barrita, ¿no es cierto? Y vas, partes con el lugar más lejos de la puerta. Parte, pues, si es el dormitorio, se ahuma el dormitorio, se ahuma el baño, así como lo estás haciendo. ¿Yo al revés parto por la puerta? No, 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 yo parto por lo más lejos de la puerta porque así llegas a la puerta y te vas. Y entonces, como lo estás haciendo la manchita, vas y si quieres vas cantando. Arriba, para abajo, te inventas un mantra. Ojalá te detienes altas veces el pauta. Bien, bien inocente de tu corazón, que se vaya lo feo, que quede lo bueno, tú le pones el ritmo que quieras y vas como un niño inventando tus canciones. O el mantra de yo soy, que es el más que me gusta. También, yo soy. Yo soy purificación, yo soy alegría, yo soy opulencia de Dios. Bien. A este hogar entra solamente la opulencia de Dios. Bien. O te inventas un cantito porque los chamanes en las selvas son secos para los cantitos. Sí. Y me encantan. Que se vaya lo malo, que se quede lo bueno. Bueno, también una vez que ya llegas a la puerta, está todo cerrado, abres la puerta. Para que todo lo que nosotros quisimos salir, vaya, vaya con Dios, mi vida, salga, salga, salga. Y le das la bienvenida a los espíritus protectorios. Fácil. Vamos, a ver, Mónica. La Mónica viene en una parcela en el Arrayal. Tengo de todo lo que indican, pero los tengo en vivo y no secos, como indican ustedes. ¿Puedo usar los naturales y tener los resultados equivalentes también? Me cuentan, gracias. No, mi amor, porque tienes que tenerlos secos porque si no, no va a aprender. A ver, corta, pide siempre permiso a la planta y yo siempre le digo, permiso, plantita, voy a cortar esta ramita de salvia para los tallarines o para asahumar, qué sé yo. Permiso. Y yo los cuelgo tal como lo ven aquí, mira, los hago así, los hago unos ataditos y los cuelgo patita para abajo así y voy guardando para los momentos como estos que necesito. ¿Ves? Las cortezas de eucalitos, todo. Sécalos. Sécalos, colgaditos, no se demoran nada. No, aquí corté, por ejemplo, laurel para comida. Lo cuelgo también. Yo voy a hallar unos laurelitos. Sí, para los tallarines. Aquí tenemos, por ejemplo, romero. Todo esto tú lo cuelgas y patitas para abajo y ya en un par de días está listo. Perfecto. Tenemos otra persona. Prefiero no decirlo. Hola, Pedro Pancha. ¿Qué es a un medio puedo hacer para llamar la abundancia, el dinero, al hogar? Saludos a mi hija, Aurora y Lía. Ay, saludos. Bueno, Romero, tú sabes que Romero y el laurel son las hierbas de los triunfadores. Y el perejil también. También. Las coronas de los triunfadores eran de laurel y de Romero, de palma también. La Ale me preguntaba si esto tiene que ver con los ramitos del Domingo de Ramos. Bueno, los ramitos del Domingo de Ramos no se queman, pero son muy protectores. Porque mi tía, que vivía en el campo y yo casi me tiré también ahí, son protectores de los vientos. Cuando vienen esos vientos, yo en mi casa aterrado, porque tengo muchos árboles, salgo con mi ramito de Domingo de Ramos y le digo, Diosito, 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 protégeme contra el viento. Así me enseñaron en el campo. Así que no hay Domingo de Ramos que yo no corra a comprarme. Se ahuman la planta de los pies chiquillos también. Que no vaya a comprar los ramitos de Domingo de Ramos. También se sahuman la plantita de los pies. Otro día vamos a enseñar, Panchita, remedios para el invierno. Les voy a enseñar a hacer un remedio maravilloso, que es aceite de chascú y se mezcla con cera de abeja. Y se prepara una cremita maravillosa para ponerle las patitas a los niños, para que no se enfermen en todo el invierno. Yo se los voy a enseñar un día. Vamos con otro mensaje, mi Pedrito. Y la última, rápidamente, usted está acá. Hola, Pedro Pancha, perdón, repetir la marca de incienso japonés que venden aquí en Chile, por favor. Me encanta el programa. Morning Star, es la única marca que llega a Chile. Morning Star. Estrella de la mañana, en castellano. Estrella de la mañana. Morning Star es la única marca japonesa que llega. Nos pilló el tiempo. Espero que les haya gustado. Chao. Gracias. Nos veo mañana con más Pedro y Pancha. Y ahora no se estén en la pantalla de temas, porque ya viene Sígueme. Sígueme. Chao.